¡Uy! ¡Ya valió! ¡Ya! ¡Se hizo un pipí! ...que logra de esta manera pues avanzar sin mayor problema, en la secundaria tenemos ahí problemas mecánicos con Big Rocks. ¡Hola! ¡Nas he tocado! ...como definido un juego que se dio en la columna es parte de un peronista... ...y mire pues se va a la salida. ...con razón suficiente debe ser que no logra completar esta prueba. ¡Ahora! ¡Ahora! ...como definido un paso a la salida...